Colombia está de luto. La conmoción y tristeza que sentimos es indescriptible. Los niveles de violencia están desbordados, la inseguridad es innegable y el miedo es incontenible por los sanguinarios crímenes que son el pan de cada día. Un policía en el norte de Bogotá, la capital del país, fue vilmente asesinado en un procedimiento de requisa cotidiano. El presunto autor del crimen fue capturado e identificado. A continuación veremos todos los detalles de lo sucedido. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por ver y comenzamos. Edwin Arnoldo Caro Gómez había nacido en Pueblo Rico, en el departamento de Antioquia, tenía 24 años al momento de los hechos y desde hace un año había ingresado a la policía y trabajaba en el cuadrante 12 adscrito al CAIOXI de la localidad de Chapinero, en Bogotá. Se sentía orgulloso de pertenecer a la fuerza pública y lo demostraba en sus redes sociales, donde aparecía con el uniforme y sonriente. El pasado miércoles 10 de marzo, a las 3 de la tarde, iba en su patrulla con su compañero habitual por la calle 79 con Carrera Séptima, cerca del Club El Nugal y frente a una sucursal bancaria, cuando observaron a un par de hombres en una motocicleta y con una actitud un poco sospechosa. Tenían una maleta de Rappi, que es una empresa de domicilios, con la que ellos simulaban trabajar. Les dijeron que se bajaran de la moto para hacerles un procedimiento normal de requisa, a lo que ellos accedieron. Uno de los policías revisó el maletín de Rappi, pero no había nada fuera de lo común. Sin embargo, este maletín tenía un bolsillo pequeño en la parte de atrás. Cuando el policía se dio cuenta del bolsillo, los agresores sacaron de este las dos armas e inmediatamente le dispararon a uno de los policías en la cara, quien murió en ese mismo instante. El cuerpo del policía quedó tendido sobre la Carrera Séptima. A su lado se veía también un maletín verde que llevaban los delincuentes. El otro policía inmediatamente sacó su arma de dotación y le disparó a uno de los delincuentes, al que neutralizó. Pero el que había matado a su compañero salió corriendo, tiró el arma en un jardín y se intentó esconder detrás de un carro. El policía persiguió al hombre, quien finalmente fue capturado gracias a la ayuda de la ciudadanía y también a la ayuda de un patrullero del esquema de protección de la alta consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, que se encontraba en la zona, se dio cuenta de lo que estaba pasando e inmediatamente persiguió al asesino. Hasta el momento de la grabación de este video, las autoridades habían confirmado la identidad del presunto agresor. Se trata de Wilkerson Sleek Hernández, un hombre de 28 años y de nacionalidad venezolana. Es el principal señalado por el homicidio y se logró establecer que hace parte de una banda organizada en Bogotá que está dedicada al robo a mano armada y en motocicleta. El general Jorge Vargas, director de la Policía de Colombia, dijo que están trabajando con la Fiscalía para obtener más información acerca de este hombre. Esta tarde la Policía Nacional de Todos los Colombianos tuvo una terrible noticia. El asesinato de un compañero nuestro del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes. Una patrulla de uno de los CAI del norte de Bogotá, dentro de sus labores de prevención y de seguridad, le hizo el pare a unos delincuentes que probablemente estaban hurtando una entidad bancaria. Uno de estos delincuentes desenfundó el arma y asesinó a nuestro compañero, al patrullero Edwin Caro, muchacho de 24 años, quien llevaba un año en nuestra institución, deseoso de servir a todos los colombianos. Su compañero se enfrentó a esos delincuentes, neutralizó a uno de ellos y dio a otro y fue capturado. Se incautó un arma de fuego. Este policía es un valiente, es un policía ejemplo en todo el país. Paz, honor en su tumba. La Policía Nacional de Todos los Colombianos acompaña a su familia. Pero también otra cosa, vamos a capturar a toda esa banda de delincuentes. Le hemos dado órdenes expresas al general Gómez dentro de la Policía Metropolitana de Bogotá para que inicie una investigación y priorice esa organización delincuencial. Honor y gloria a su nombre. Es un héroe de la Policía Nacional. Es un honor ser policía. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que no es la primera vez que se presenta este tipo de actos tan violentos por parte de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto. Primero asesinan y luego roban. Aseguró que ya lo ha denunciado en varias oportunidades en los consejos de seguridad con el director de la Policía Metropolitana de Bogotá. A nuestra Policía Nacional toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento, todo nuestro respaldo. Necesitamos garantías y necesitamos refuerzos. Somos muy poquitos. La Policía Metropolitana está haciendo casi milagros. Ya tenemos un plan para asegurar, nos comprometimos en el Consejo de Seguridad en el que estuvimos con los ministros del Interior y de Defensa a que Bogotá dispondría este año 25 mil millones de pesos que íbamos a invertir en cámaras y en radios para nuestra policía. Acordamos que el Ministerio del Interior cubrirá esos cambios. La burgomaestra aseguró que no quiere fomentar la xenofobia y el racismo. Sin embargo, fue enfática en indicar que el gobierno del presidente Iván Duque ofrece garantías a los venezolanos y no a los colombianos. Según cifras de las autoridades, en 2018 fueron detenidos cerca de 2.800 venezolanos cometiendo delitos. En 2019, la cifra pasó a 4.800. En 2020, la cifra llegó a 4.000 personas. La alcaldesa expresó su solidaridad y condolencias con la familia del patrullero. Al referirse al patrullero, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, dijo que es un policía ejemplo en todo el país, paz y honor en su tumba. También se manifestó después de conocerse el asesinato del patrullero de la policía, el presidente de la República, Iván Duque, a través de su cuenta oficial en Twitter. Y él escribió lo siguiente. Muy triste la muerte de otro miembro de la Policía de Colombia en cumplimiento de su deber. Todo el reconocimiento a Edwin Caro, vilmente asesinado en Bogotá. Este héroe de 24 años dio su vida para protegernos y su sacrificio no quedará impune. Nuestra solidaridad a su familia. También se refirió al ministro de Defensa, Diego Molano, quien escribió lo siguiente también a través de su cuenta oficial en Twitter. Toda mi solidaridad con la familia de nuestro patrullero Edwin Arnoldo Caro Gómez, quien ofrendó su vida mientras defendía a nuestra comunidad. Repudio por actos criminales sin tregua contra la delincuencia. En un comunicado, la policía expresó su solidaridad a la madre del joven Odilia Gómez Zuleta. Solidaridad, acompañamiento y profundo dolor. También invitaron a hacerle un homenaje a Edwin encendiendo sirenas y ondeando pañuelos blancos. En las fotos en sus redes sociales se evidencia la pasión y el compromiso por su labor en la institución. En su perfil de Facebook, el patrullero había escrito el pasado 22 de octubre que se sentía orgulloso de pertenecer a la Policía Nacional de Colombia. Solidaridad con su familia. Gracias a ustedes por ver. Suscríbanse a mi canal. Compartan la información con sus conocidos. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran como arrobalachilito en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.